Cristiano Ronaldo ha reaparecido tras el triste fallecimiento de uno de los bebés que esperaba con Georgina Rodríguez. El futbolista portugués ha agradecido con un vídeo a la afición del Liverpool que en el partido contra su equipo, el Manchester United, homenajeó con una tremenda ovación al jugador. Una muestra de cariño a la que se sumaron todos los aficionados en el minuto 7 de encuentro y que incluso llegaron a exhibir camisetas del delantero. Un mundo, un deporte y una familia global. Gracias Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión. Un bonito gesto de los hinchas del Liverpool que ha sido aplaudido también por todo el mundo del deporte en uno de los momentos más complicados para Cristiano Ronaldo y su familia.